que el encuentro de Aldama con Guaidó enfureció a Delsi Rodríguez, una criminal, como todo el mundo sabe, y obligó a Sánchez a invitarla a España. Es que al final, desgraciadamente, si uno ve, cuando una persona se rodea de una mujer que está imputada, de un hermano que está imputado, todos ellos por robos, del fiscal general por revelación de secretos, su mano derecha, Ábalos, metido, hombre, es que Sánchez, si es una persona honrada, no es normal que se rodee de gente que está toda imputada por robos. Es que esto no es normal. Es que lo que está saliendo, claramente, y para mí, lo que ha hecho Aldama es sencillamente un seguro de vida. Le pegan tres tiros al coche, le dan el anuncio, y él dice, es que me voy a resbalar 150 veces en la bañera hasta que me parta el cuello y digan que me he suicidado. Entonces, lo que dice es, oiga, que yo es que he estado pagando al Partido Socialista, he estado pagando a Ábalos por todas estas corrupciones que, efectivamente, yo he participado, pero que sepan que los beneficiados han sido también todos estos socialistas, todos en el entorno de Sánchez, que claramente Sánchez debía de saberlo. Es que si una de dos o lo sabía o es tonto de baba. Es tonto absolutamente, pero claro, es que es muy mala suerte rodearse de todos corruptos y todos imputados por robo. Entonces, yo creo que Aldama lo que ha hecho ha sido, ojo, que si ahora aparezco y dicen que me he suicidado después de darme 150 apuñaladas en la espalda, que sepan que no me he suicidado, que sepan que es Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el que está intentando tapar una trama de corrupción que yo estoy denunciando. Eso es lo que está haciendo Aldama. Ojo, un personaje como este, Aldama, no está solamente ligado a una zona de la industria esta. Yo estoy bastante seguro que este tío tiene fotos, transacciones... Comisiones... No, no, se ha dicho que tiene un arsenal. Comisiones con el otro lado. Con el otro lado del lado oscuro. Me refiero, sobre todo, al Partido Popular. No tengo ninguna duda. Juan Carlos, si hay una cosa clarísima. Tú piensa en Madrid, ¿quién va con un coche blindado? El rey, el presidente del gobierno, los ministros y poco más. Los presidentes de los bancos. Sí, algún alto ejecutivo de una gran multinacional. No, pero poco más. Poco más. Y Aldama tenía un coche blindado. Es decir, él mismo lo está diciendo. Oiga, yo he cometido estos delitos. Lo que pasa es que lo que él está diciendo es estos delitos que yo he cometido, pero he pagado a estas personas. ¿Por qué? Porque para mí, que está haciéndose un seguro de vida, porque dice, yo efectivamente me muevo en este entorno malvado, oscuro, pero claro, ¿cómo se las gastan? Que de repente me suicido pegándome siete puñaladas por la espalda. Pues cuando aparezca puñalado con siete puñaladas que no dirán que me he suicidado. Verá todo el mundo que ha sido Pedro Sánchez el que está intentando ocultar una trama de corrupción. Eso es lo que está haciendo Aldama. Si me permitís, nos hemos pasado un poco por encima las declaraciones de esta mujer que realmente yo no me he acabado de enterar. Forma parte de la trama de Aldama, pero no sé exactamente el papel que tiene. Bueno, es una especie de correo, ¿no? Pero sí me parece interesante que ha aparecido otro socio de Aldama también en The Objective hoy. Está enfurecido. Sí, pero lo que, desde el punto de vista judicial, tenemos que ya no es una sola persona la que está aportando pruebas. Y eso evidentemente refuerza. O sea, ahí lo que veo es que hay una estructura, hay varios socios con Aldama. No sé, insisto, qué papel tiene esta mujer. Forma parte de toda esa trama. Pero parece que están coordinados en el sentido de que están dando un paso adelante para demostrar que no es solo una persona la que tiene las pruebas. Y un detalle que a mí me parece cuando menos curioso, ¿no? Desde el punto de vista popular es esta declaración de que, perdona, María José, porque has dicho que iba a Moncloa, creo que era a Ferraz, ¿no? A Ferraz, perdón, perdón. Con la bolsa, con la bolsa del dinero. Al segundo piso. Es verdad, discúlpenme. Y me parece un mensaje ya, yo qué sé, de recochineo con la sociedad cuando están vigilando hasta los pagos de más de mil euros y que de repente en el Partido Socialista estén recibiendo cuánto ha sido, 80.000, ¿eran? O un pastizal. O sea, es que me parece que una tomadura de pelo absoluta que en estos últimos 15 años estén vigilando tanto los pagos en cash, en efectivo, y de repente en la sede del partido que gobierna reciben toda esa cantidad de billetes. Pero, Rafa, si es que este gobierno este gobierno redujo las penas por malversación de fondos públicos, o sea, Pedro Sánchez ha votado que las penas de aquel funcionario público que malverse fondos tenga una pena inferior, pues porque entre ladrones anda el juego. Claro. Es decir, una persona honrada disminuye la pena porque alguien robe fondos públicos. Por el delito que puede cometer. ninguna persona honrada hace eso, lo que dices es al contrario, el que robe pues una pena y si es el presidente del gobierno una pena aún mayor, bueno, el presidente del gobierno las ha reducido. ¿Por qué? Pues porque prevía a lo mejor que todo el entorno este en el que está ahí está, ¿no? Sí, sí. ¿De qué año es esa reducción de las penas? Hace dos años. Hace dos años. Pues a lo mejor ya sabía que andaban investigándole. Es que el COVID fue hace dos años.